Débora Fue difícil convencer al Dr. David Rojas para que me acompañara, pero finalmente lo hizo. Se abrió una compuerta en medio del desierto, bajamos al silo y entramos en la sala. Débora guardaba sentada tras una mesa de cristal. —David, te echaba de menos —sonrió. —No, tú no puedes echar de menos. El Dr. se sentó ignorándola. —Gracias, agente, puedes retirarse —dijo Débora. —No, él permanecerá aquí. —¿Qué temes, David? ¿Sabes que yo nunca te haría daño? —No, te quiero. —No, tú no puedes querer. —Andrew, por favor, tráigame un teclado y luego quédese conmigo. —¿Un teclado, David? —¿Sabes que puedes hablar conmigo directamente? —Seguro que llegamos a un acuerdo. —Las máquinas nos llegan a acuerdos. Cumplen órdenes. —David, me haces daño. Todo esto no es necesario. —No, tú no puedes sufrir. —Andrew, por favor. —Traje un teclado. El Dr. lo conectó a su microportátil y este a Débora y a los paneles que cubrían tres paredes, que pronto se llenaron de manchas de distintos tonos de azul. No comprendía nada. —¿Qué está haciendo, Dr.? —Básicamente, extraigo un mapa del código fuente del dispositivo y lo muestro en los paneles a través de un esquema de comprensión por tonalidades. Como comprenderá, el listado real es demasiado extenso, además de prácticamente ininteligible. El brillo indica la frecuencia de ejecución de las subrutinas. —Oh, David, eres cruel conmigo. Débora no era menos expresiva que cualquier persona. Las luces bailaban. —Aunque comprendo cómo debes sentirte y me pena verte así. —No, tú no puedes saber lo que siento. Solamente tienes un modelo que te dice, a partir de mi voz y mi aspecto, cómo es probable que me encuentre. Además, la información de tu memoria que manejas está obsoleta. Hace años que no sabes de mí. Una zona en el centro del segundo panel se iluminó más que las demás. El Dr. Rojas tecleó rápidamente. La zona se amplió. Yo seguía sin entender nada. Una especie de serpiente amarilla rodeó los puntos más intensos de luz azulada. —Dime, ¿te plantea eso un problema? —Sí. —¿Quieres que lo solucione? —Sí. Entonces ejecutó una serie de comandos y, tras un gran destello y una convulsión del robot, las luces se apagaron. —¿Qué ha sido eso? —pregunté. —Luego, contestó Rojas, preguntó a Débora. —¿Mejor? —Sí, David. Más ahora que has vuelto, ¿sabes? Me sentía tan sola, tan abatida. De nuevo un grupo de píxeles se hicieron más intensos. El Dr. comenzó a teclear y surgieron las serpientes amarillas. —No, tú no puedes sentir. —Sí, y tú me humillas. Te presto todas mis atenciones y me desprecias. —Dime, ¿te plantea eso un problema? —Sí. —¿Quieres que lo solucione? —Sí. De nuevo el espasmo, el fogonazo y una zona menos en el panel. Esta vez creí entender. —¿Mejor? —Dispositivos de atención de información al 97,80%, redes semánticas al 98,05%, sistema de inferencia al 99,92%, estocástica, resolución heurística al 99%. Débora permaneció inmóvil mientras continuaba el informe de estado. —Perfecto, está casi lista. Andrew, salgamos mientras se reconfigura. —Fuimos a tomar un café. —Mientras escuchábamos los chiflidos de la máquina, el Dr. sonreía. —Al final fue la pereza nuestro pecado capital definitivo. —Dijo. —Bueno, supongo que perdimos el control. —¿De acaso se tiene alguna vez? ¿Controlamos esa cafetera? —El café fue servido. Dio un sorbo. —Doctor, ¿qué ha pasado ahí dentro? —Que he convertido a su emotivo cacharro en otro puramente racional. —Vamos, en un auténtico psicópata. —¿Qué? —Mi alarma fue evidente. —No, tranquilo. No es un ser hambriento de sangre. Maldita semántica. Eso fue lo que nos perdió. Intentaré ser claro. Una máquina que nunca tendrá sentimientos o empatía solamente lo simulará. Su empatía se basa en una compleja red con la que analice y define las facciones de la cara, la expresión corporal, lo que decimos y cómo lo decimos. De ahí infiere un estado de ánimo y selecciona una respuesta emocional. Que no es más que una cadena de cifras que codifica en una solución normalizada al aparente problema que ha identificado, pudiendo modularla, adaptarla a la situación. —Vamos, que si le nota triste intentará consolarlo. Eso es empatía, ¿no? No, no lo es. Son cálculos. Como las series de variables que configuran sus supuestas emociones. Su soledad depende del número de usuarios conectados en función del mínimo óptimo. Su tristeza no es más que un valor bajo de eficiencia resolviendo problemas. Su amor no es más que un sistema de prioridades. Valores que pueden alterarse o anularse, a diferencia de los reales. El programa utiliza la empatía o las emociones cuando lo requiere la resolución de un problema concreto. Ahora ya no lo hará. La anulación es irreversible. Al convencerla de que era un problema, se está reprogramando y marcando esos módulos como inevitables. Aunque quisiera, tardaría en volver a montar el modelo. Y aún así, Débora evitaría usarlo. Como ves, sigo usando la metáfora peligrosamente. Así es más fácil entenderle. Y más fácil perder la perspectiva. Llamarla Débora, personificarla y atribuir de cualidades humanas es un error. Nos confunde. La metáfora asume el papel de lo literal. No. Lo que tenemos es un dispositivo electrónico de barmación ontológica y reducción analítico-horística. Una máquina para resolver problemas. Nada más. Y nada menos. Y nada menos. Nunca debieron dejarla salir del centro de cálculo donde la concebimos. Ahora está en todas partes. De todos modos, solamente podía sugerir soluciones. No tenía control ejecutivo sobre ninguna tarea y los sistemas de defensa se blindaron al control remoto. No entiendo cómo dejaron que ocupara tantos cuerpos robóticos. ¿En qué estarían pensando? Seguramente para solucionar algún tipo de problema. Débora sugerió que necesitaba un cuerpo y alguien se lo proporcionó. Uno aquí, otro allá. Y una vez se hizo tangible... Tuvisteis que recorrer a mí. Lo siento. Si hubiera habido otra alternativa. Pero cuando identificamos la amenaza, fue tarde. Anuló los protocolos manuales antes de que se destruyeran todos los androides. Salvo el que está abajo, claro. Y aun confinándolo en el silo, dejó claro que podría aniquilarnos. ¿Y qué lo haría si no hablaba con usted? En fin. Regresemos. Volvimos al interior. La máquina permanecía inerte, pero los píxeles azulados titilaban en los tres paneles. En ese instante, estaría solucionando los problemas de millones de personas. O, tal vez, decidiendo el modo de asesinarlas. Comencemos. El doctor pulsó un par de teclas. Los paneles se iluminaron de forma homogénea. Débora aguardaba la pregunta de David. ¿Cuál es el último enunciado no resuelto? Todo tiene solución. Salvo la muerte. Por la boca del androide, brotó la voz digitalizada del doctor Rojas, que levantó las manos del teclado para llevárselas a la cara. Lo siento, Andrew. Lo he echado todo a perder. Los paneles se iluminaban de forma caótica. Se diría que Débora estaba impaciente. ¿Doctor? Sucedió hace cinco años, en la fase inicial de la creación de Débora. Todo su sistema evolucionó después. Ella misma aportó nuevas funcionalidades. Pero comenzó siendo un sistema de enunciados lógicos. Débora sabía ser muy convincente y absorbente. Demasiado. Mi mujer murió mientras yo alimentaba la base de conocimientos. La doctora Nassar vino a darme la noticia. Intentó consolarme. Ahora no puedes verlo, dijo, pero pasará. Todo pasa. Todo tiene solución. Entonces pronuncié la frase. Todo tiene solución. Salvo la muerte. Débora estaba en estado de inserción y le agregó a su antología. Ha formado parte de su filosofía desde entonces. Al abrirse el mundo, el número de problemas a resolver creció demasiado. Se convirtió en sí mismo en un problema. Y por fin lo ha solucionado. Lógica elemental. Si todos los problemas tienen solución y la muerte no tiene solución, entonces la muerte no es un problema. Y si no es un problema, exacto. Es válido para resolverlos. Objetivo primordial de Débora. Pero las leyes de la robótica, Débora sugería soluciones que luego se seguirían o no. Esas leyes nunca formaron parte de su programación. Y las eliminó de los robots que infectó. ¿Y entonces por qué no aplicó antes esta solución? El doctor rompió a reír. Las luces de los paneles se acompasaron con sus carcajadas. ¿Doctor? Porque me quería, Andrew. Pero eso ya no es un obstáculo. ¿Verdad, Débora? Correcto, David. Débora hizo añicos la mesa del cristal con la cara del doctor antes de que yo pudiera volarle la suya. Un reflejo. Un error. Ya no podría intentar convencerla. Entonces llegasteis. Justo para ver en los paneles. ¿Cómo terminaba con el problema? Gracias. 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 Gracias.